¿Listos, amigo? Ah, bien hecho. ¿No fue en vano que te fueras? Por supuesto. No vendría a verte si volviera con las manos vacías. Hiciste un buen trabajo. ¿Entonces? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué pasó mientras no estaba? Bueno, nada nuevo, nada que contar. Dime, ¿cómo están en el de Kigumus? Están bien. ¿Así que solo están bien? ¿No me contarás? Ellas están bien. Tú no estás bien con Kigumus. ¿Qué pasó? ¿Tuviste una discusión con ella? Sí, discutimos. Pero ella se arreglará. Lo vamos a superar. Por supuesto. De eso se trata el matrimonio, créeme. Se reconciliarán. Eso espero. ¡Gracias! ¡Gracias!